Ok, nos vamos con el ritmo de la cumbia señores Con cariño, los hermanos Villaruel Lani Tropical Swing en vivo Si estoy tomando Suer que soy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que soy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy fumando No estoy llorando Estos están descongelando sentimientos no son lágrimas de llantos Si de pronto alguien aquí tuvo mal día Dejen que yo le cuente la historia mía Y seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Voy del amor de mi vida Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro es haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz me diría Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo el día Y lo miraba de la misma forma que antes me veía Y lo miraba de la misma forma que antes me veía Y lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro es haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz me diría Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envía